saludos alquimistas que tal están espero se encuentren muy muy bien en este día jueves 10 de diciembre donde en este yogi blog les vengo a hablar sobre un tópico interesante sucede que el día martes estuve en un torneo en la tienda yogis pokesos donde asistí como juez y un dolista me preguntó en particular que tenía problemas con el respecto a resolver cadenas o cómo activarlas durante el turno por lo que en este vídeo pasaré a explicar el diagrama de flujo de lo que como se puede hacer las jugadas en el turno o en cualquier fase del juego en especial la main phase así que pónganse sus asientos tómense una bebida y comencemos con el vídeo el diagrama del cual les quiero hablar es el que pueden ver en pantalla el cual refleja y explica de forma un poco complicada la imagen cómo se desarrolla una main phase en cuestión ahora empezaremos a explicarla el turno empieza donde está la letra donde el juego es abierto y cualquier jugador puede performar cualquier acción apropiada todas las fases y pasos en el juego en el turno comienzan aquí cuando tú pasas a main phase tienes tres opciones primero el jugador de turno como tiene prioridad tiene opción a primero hacer una acción que no inicie cadenas cuáles son las acciones que no inicie cadenas una invocación normal o colocar setear una carta invocar especial un efecto que no inicie cadenas como los monstruos nomi declarar un ataque cambiar posición de batalla etcétera esas son acciones que no pueden iniciar cadenas o puede iniciar una acción que si inicie cadenas como activar una magia trampa efecto de magia y trampa o un monstruo de efecto de cualquier velocidad o tiene una tercera opción el cual es pasar la prioridad lo siguiente es si el jugador eligió no tomar una acción que no inició una cadena cualquier jugador sea propio propio de turno o el oponente puede activar un efecto trigger los efectos los monstruos trigger efectos continuos magia y trampas que triggerean por ejemplo cuando yo invoco un monstruo ese no inicia cadenas pero cuando es invocado yo puedo activar a su invocación un botón les trap call por ejemplo que cuyo trigger es la invocación aquí pasamos a dos opciones si se activa un efecto que es disparado o trigger pasa a las reglas de la cadena que es la que todos conocemos que de las cartas la velocidad de la de la carta si es velocidad 2 en cada una velocidad 1 y que se alarman la cadena se resuelven de orden del último al primero y si no se activó tuvo un efecto trigger el jugador del turno el jugador del turno puede activar un efecto rápido a su acción que no inicia cadena si activa pasa lo mismo con la regla de las cadenas y si pasa la prioridad el oponente puede activar un efecto rápido si tu oponente activa regla de las cadenas y si pasa volvemos al inicio segundo caso cuando el oponente activa una carta de efecto que inicia cadena eso pasa directamente a la regla de las cadenas es decir se activan pues según su velocidad y se resuelven desde la última la primera si así después de que la cadena resuelve se puede activar un efecto trigger después se activa regla las cadenas si no activa el jugador del turno puede activar un efecto rápido se activa regla de las cadenas si no activa el oponente puede activar un efecto rápido y vuelta a empezar y la tercera opción que tiene el jugador de turno es pasar la prioridad si el jugador de turno entrega la prioridad a su oponente el oponente puede activar efectos rápidos si lo activa regla de las cadenas y si no lo activa y pregunta el jugador de turno si ambos están de acuerdo en pasar a la siguiente fase o paso si uno no está de acuerdo vuelta a empezar si ambos están de acuerdo se pasa a la siguiente fase y eso es a grandes rasgos de este diagrama de flujo vamos a recapitular para ver si se comprendió de buena manera comienza la fase hay tres opciones el jugador de turno y no hace una acción que no inicia cadena una que si inicia cadena o pasa a la prioridad si hizo una que inició cadena se activan los efectos disparados si pasa regla de cadena si no el jugador de turno puede activar un efecto rápido en respuesta a ese efecto de activación que no inició cadena si activa regla de cadena si no activa el jugador oponente tiene la posibilidad de activar un efecto rápido si activa regla de las cadenas y vuelta a empezar si no activa vuelven al estado inicial de la fase en cuestión segunda opción si el jugador de turno inicia una carta que inicia cadena pasa regla de las cadenas después vienen los efectos disparados y si no activan un efecto disparado el jugador de turno puede activar un efecto rápido si activa regla de las cadenas y si no el oponente puede activar un efecto rápido si activa regla de las cadenas y si no vuelta a empezar y la tercera opción el jugador de turno pasa a la prioridad el oponente puede activar un efecto rápido si activa regla de las cadenas si no activa ambos jugadores deciden si van a pasar a la siguiente fase si uno no pasa vuelta a empezar si ambos pasan se termina la fase y empieza la siguiente ahora cuál es el punto tu oponente puede activar en caso de que el jugador de turno no active nada tu oponente puede activar un efecto rápido en cualquier momento eso lo explica la tercera opción de turno tu puedes activar cosas que inician o no inician cadena siempre y cuando, si la acción no inicia cadena primero son los efectos trigger si la acción que tu haces inicia cadena pasa la regla de las cadenas y luego los efectos disparados y después los activados rápidos y si el jugador pasa el turno tu oponente decide si activa o no y si tu oponente no activa se puede pasar a consensuar el fin de la fase en fin, eso ha sido la explicación del diagrama ahora pasamos al glosario de términos para poder entender un poco mejor este diagrama de primero los efectos que no inician cadena estos comprenden las invocaciones, normal o colocada setear una carta o invocar especial que no inicie cadena como los monstruos nomi cambiar la posición de batalla, etc todo eso no inicia cadena ahora, cuáles son las acciones que si inician cadena activar magias, trampas efectos de magia y trampas que ya estén en el juego o efectos de monstruos, de cualquier velocidad otro punto a considerar son los efectos trigger o disparados son los efectos que dependen de una acción en particular para dispararse por ejemplo cuando tu oponente invoca un monstruo cuando se activa un efecto, etc jugador de turno y su prioridad el jugador de turno es quien inició su turno robando en el caso draw face, standby face, main face los turnos normales el jugador cuando está jugando en prioridad tiene siempre la primera opción a encadenar a la acción en particular sea atacando, sea pasando a batalla, pasando a face, etc y el oponente es obviamente el jugador que está a las expectativas de lo que haga el jugador de turno que es un efecto rápido un efecto rápido es un efecto que puede activarse en turno de cualquier jugador independiente sea del momento la regla de las cadenas es cuando tu activas un efecto le encadenas un efecto de igual o sea de mayor velocidad tu vas armando la cadena por ejemplo cadena 1, cadena 2, cadena 3 siendo primero los efectos disparados obligatorios y después los efectos disparados con posibilidad se van armando la cadena y después se resuelve desde el último al primero que es cuando el jugador de turno pasa a prioridad es cuando tu oponente puede activar algo en esa fase en particular siempre cuando el oponente el jugador de turno haya otorgado la prioridad y cuando ambos jugadores están de acuerdo ambos pasan a la siguiente fase en fin eso ha sido todo lo que les quería mostrar en este vídeo espero haya sido ilustrativo traté de explicarme lo mejor posible de igual forma si tienen dudas ponganla en la caja de comentarios que yo la responderé con gusto se me cuidan y si les gustó este vídeo suscríbanse y denle like así me apoyan un montón para el canal que realmente está en crecimiento hace poco pasamos la barrera a los 70 suscriptores que para muchos canales grandes será poco pero para mí es un gran logro ya que empezamos de la nada y esperando que se encuentren muy bien hasta pronto y 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